¿Qué hay banda de YouTube? ¿Cómo están banda que irá mandales? Otro video más de otro juego que se ha lanzado para iOS Se trata de Sitrum London Y bueno banda, este juego también está para PC Lo pueden encontrar en Steam Abajo en la descripción van a tener todos los detalles de este juego Y bueno banda, vamos a ponerle una nueva partida Ya que es un juego español y una nueva partida Primero que nada, vamos a ver parte del juego Y la verdad la banda sonora está increíble banda El tipo de juego es un tipo de juego indie Y lo vamos a estar jugando poco a poco en el canal Vamos a ver qué tanto podemos avanzar en este capítulo, en este episodio banda Y bueno, vamos a comenzar una nueva partida Y vamos a ver un poquito de la animación del principio Y bueno banda, vamos para allá Y buenoonda, vamos a ver un poquito de gameplay Rel apagación ¿V препadigt? ¿Qué es lo que hacemos? Efecto ¿Qué es lo que hacemos? Amén. Y bueno banda como pudimos ver el comienzo empieza bastante fantástico pueden escuchar la banda sonora es realmente impresionante y bueno como vemos aquí ya nos podemos mover Con la persona esta llamada sombra y bueno vamos primero que nada a ver hacia dónde nos tenemos que ir vamos a dirigirnos totalmente por el camino La verdad lo más impresionante es la banda sonora Vamos hasta arriba banda Y bueno no sé para qué sea Le ponemos un ojito en la parte izquierda hasta más arriba Vamos arriba y bueno vamos hasta la puerta banda Vemos que tenemos una puerta y vamos a entrar dentro de ella Vamos allá perfecto Número 1 O capítulo 1 banda Ok pues seguimos jugando eh Seguimos jugando vamos adelante Imagino que es por aquí no o sea no tenemos que ir a ningún lado Cuando vean el tipo de detalles gráficos se ve realmente impresionante Y sobre todo la El tipo de sonido banda y bueno You won't be pleased by my news Squire Green is in town Still taking land in Norfolk And some of our number will be broken by this We were ten strong against him But with crown protection and better armed Defeated The Kets escaped but one of your brothers was taken Joseph La signora parla de Nostra Fratello Giuseppe Indeed She tells us that he has been captured by the king's army This is an ill account Joseph is young and his enthusiasm catches attention Was he hurt? No, not hurt They saw his garb and spared him But arrested him nonetheless You think they'd take him to Newgate? Most likely His position with the order will merit some safe handling But even the pious have a short leash with the king these days What will you do? I will make this right I only stop to inform you I can track his captors if I hurry You have our blessings as always Take this to grease whatever palms you encounter, Willa Thank you I will find him by dawn We have no doubt of it Well, very good We are going to pass to the chapter number 2 And well Here more or less It says Tras reunirse con los monjes dominicos Willis embarca en una No tengo ni idea Ponganle pausa Para que acaben de leer And well Otra cosa Que me llamó Al principio La atención Que no aparecían Los subtítulos Estaba viendo Digo Madre mía No aparecen los subtítulos Después aparecieron Pero nos perdimos Por ahí Una que otra frase Vamos adelante Vamos más adelante Vean La verdad Está Llamativo el juego Lo que podemos ver Número 2 La cárcel Muy bien Capítulo 2 Que me imagino Sería esta De la cárcel Banda Y bueno Vamos a bajar Por este lado No me imagino Vamos abajo Madre mía Vamos hasta abajo Vean como se ve Bastante rojo Esto Y ahora Y ahora Para acá Parece que me equivoqué No Parece que no Parece que no Nosotros vemos El táctil Ah vean 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 Vemos huellas Aquí en el piso Aquí hay una puerta Muy bien Vamos a seguir No me imagino Newgate And goodbye To old El bone Aitkin Pues muy bien Muy bien Hay que tener ojo Con ese vato Vamos por acá Ok Vale a ver Vamos a ponerlo Por aquí Perfecto Aquí Voy a parar Aquí tantito Banda Porque si Me imagino Que al momento De poner la luz Me atraparía Vamos rápido Madre mía Alcanzamos a pasar Muy bien Seguimos adelante Ahora por donde Aquí hay alguien Aquí hay alguien Parece que no podemos sacar esto Parece que no Tenemos aquí Madre mía Ese vato Con la lámpara En La lámpara En la boca Jeje A la verde Muy bien Vamos a ver Vamos a continuar Banda Y bueno Esto para que Me sirviera Ok Vamos a meternos aquí Pasamos para acá Perfecto Y ahora hay que tener Aquí cuidadito Vamos rápido Corriendo 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 Volada No falta que ya sea capítulo 3 Todavía no Vamos Vamos Arriba A la verde Nos hemos muerto Nos hemos muerto A ver Vamos a ver Vamos con bastante cuidado Vamos a subir por aquí Ok Vamos a pararnos aquí Vemos que estas cosas se mueven Perfecto Vamos a ir pasando Aquí 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 Para arriba Muy bien Pese a tu ojos Madre mía Pues ahora Seguimos Banda Seguimos Vamos a por aquí Esperemos que baje eso Si no me va a aplastar Rápidamente Pasamos hasta acá Perfecto Pasamos por acá De volada De volada Perfecto Nos esperamos aquí tantito Y bueno Vamos directamente Hasta el otro Creo Si no me equivoco Como anda Son seis capítulos Seis episodios Adiós Ya se vea bajado No manches Vamos 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 A través Desde arriba No te pases Vamos Desde arriba Desde abajo Otra vez Pasamos aquí 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 Para arriba Para acá Pasamos aquí Esto baje Esto baje Esto baje Y bueno Vamos a esperar Hasta que baje Hasta que esté abajo Porque si no Nos toca otra vez Volver a hacer todo Desde el principio Vamos Ahí está perfecto Vamos Y hay que esperar Hasta que esté Hasta abajo No hay que ir Impaciente Aquí lo más Tranquilo que podamos Y bueno Ahí está Vamos Vamos a la parte De arriba Aquí hay algo Aquí hay algo No creo que pueda Agarrar eso Si vemos Hay una Tipo Hay una Una calavera Pero no la agarró No se puede agarrarla O si No No se puede agarrar La banda Ah La verde Muy bien Quería agarrar La calavera Me imagino Que es algún tipo De logro O algo Pero bueno No puedo ir para allá Pues vamos a tener Que volver a subir No, no, no Cuidado Subimos Pasamos aquí Con cuidado Dejamos que suba Perfecto Vamos 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 Muy bien Vamos Vamos a ir con cuidado Aquí está Vean Es que esa calaverita Me imagino Que se puede tomar Pero igual Después lo intentaré No aquí en el gameplay Si no Se nos va A ir el tiempo Aquí este En esta simple sala Número 2 Muy bien Vamos a atravesar esto Lo atravesamos Y nos subimos Hasta la parte de arriba Y ahora que Subimos Seguimos Seguimos Ok Bueno Verde Me han matado Me han matado A la verde Aquí está complicado Hay que hacernos Para adelante Y hay que tenerle La pista A este Vato Como Pues bastante fácil Nos vamos Detrás de él Muy bien De volada Llegamos Anda A la verde Quédate aquí En cuanto de vuelta Nos vamos De aquí Márchate De aquí Márchate De aquí Márchate De aquí No tengo ni idea. No manches, ¿qué onda? Aquí está complicado o no sé, banda. Ok, veo. Si no me equivoco, unas escaleras. Pero que ni por tantito puedo cruzarlas. Ok, si me alcanzaron a ver, banda. Hay que tener cuidado. Vamos aquí. Y vamos a presionar. Ok, lo que podemos ver es que tenemos diferentes cámaras, ¿eh? Vamos. Vamos corriendo. Corriendo. A la verde, a la verde, a la verde. Y acá veo una puerta. No, ve, 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 ve para acá. Y no manches, valió otra vez, banda. Uf. Qué trance, ¿y ahora dónde estamos? Parece que la alcanzamos a pasar, ¿eh? Hay más que cruzar. Hay más que cruzar. No sé para dónde tendríamos que ir aquí. Si no me equivoco, hacia arriba. Pero no podemos cruzar, ¿eh? Por ahí vemos que anda un vato con lámpara, ¿eh? A simple vista, alcanza a verlo. Estoy seguro que se debe de poder presionar esta palanca. Perfecto. Ahora sí, podríamos subir, banda. Y ahora sí, vamos para acá. Y ahora sí, vamos para acá. Y ahora sí, vamos para acá. Perfecto. Subimos y subimos. The higher you go, the sweeter the air. Follow your nose and you'll soon be there. And speaking of noses, you couldn't just scratch mine for me, could you? Let it never be sang that I was averse to acts of charity. Oh, just think. London Bridge. Fresh air. Your own personal spike. And Londoners rich and Londoners poor, all gazing up at you like your little head-shaped gods. Yeah, there's not a care in the world, I reckon, once you're boiled and tired and stuck on a pole. And they say the view from up there is better than from the top of St. Paul's. There's a lovely view from up there. It's better than from where I'm standing, too, I'm sure of that. Sometimes, I think I wouldn't mind a bit of it myself, you know? Instead of being down in here, year after year, looking after you lot. Pues muy bien, banda, vamos arriba. Y vamos con cuidado, a ver. Hacia arriba. Acá veo un gancho, perfecto. Pulsamos el gancho. Y ahora, hacia acá, banda. Ok, muy bien. No tengo ni idea hacia dónde tenemos que ir, eh. Ok, ya, hacia acá, miren. Está bastante oscuro y por eso no logro ver bien, banda, eh. Vamos hacia acá. Y ahora por acá, perfecto. Hay que pasar con cuidado, no sé hacia dónde tengamos que ir. Vamos a ver si... Madre mía, vean dónde estamos, banda. Vamos a ponernos aquí. Y ahora, hacia dónde, no tengo ni idea, eh. Vamos a esperar a ver si se ve ese vato. O camina, o qué hará. No puede ser. Si vamos, ¿para dónde, banda? Es que no sé para dónde ir, eh. Ok, vamos a volver a regresarnos por acá. Y hacia acá. Hacia adentro. Ok, perfecto. Por aquí bajamos. Ok, vean. Esto nos va llevando poco a poco a varios lados diferentes. Y bueno, vamos a pasar la vista. Ok, banda. Perfecto, aquí subimos, eh. Vamos hacia acá. Hacia arriba, perfecto. Más para arriba. Aquí nos vamos yendo... Poco a poco. Ok, parece que acá hay un camino que no se logra ver. Madre mía. Ahí está, vean. Ese camino no se logra ver, eh. Vamos a subir. Perfecto. Y ahora... Hacia arriba. Muy bien. Vamos a la puerta. Perfecto. Y vamos a ver qué va a pasar, banda. Ok, llegamos a otro lado. Llegamos a otro lado. Hay que tener cuidado aquí. Ahí anda el vato, eh. Don't forget, old Albone, my lord, lady and gentleman. We've had some times, haven't we? I might have seemed harsh, but I had a job to do like everyone else. You know that. And you know I've... I've done my best for you. All of you. No, really. I have. ¿Por qué tendrán tantas cabezas en jaulas, banda? No logro entender, eh. Perfecto. Aquí vamos a ir caminando poco a poco, o más bien un poco rápido. Y hay que ponernos bien como pasamos, banda. Podemos ver por allá. Ok, más o menos ya vi por dónde. Vamos a irnos por lo oscuro. Otro tantito. Y es la hora de pasar. Perfecto, eh. Todo bastante rápido. Pongo por acá. Y vamos otra vez a hacer el mismo procedimiento, eh. Ok, vean. Necesito ver hacia dónde me puedo ir. Y veo la puerta casi en el medio, eh. Vamos a irnos por acá, banda. Bastante rápido. Venga, 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 venga. De boleto, de boleto, de boleto. Aquí me cruzo. Claro que sí, es que sí soy yo. Venga. Madre mía. A la verde de volada, eh. De volada en corto. Uf. Y ahora este laberinto que tranza. Vamos adelante. Vamos hacia arriba. Vamos más para arriba. Me imagino que aquí tenemos que ir subiendo, 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 subiendo. Vamos hasta acá. Ok, hacia acá no puedo pasar, eh. Ok, aquí vamos a... Ok, no puedo cambiar la vista, parece. Ok, me imagino hacia la jaula. No, tampoco podemos ir. Ok, sería para acá, banda. Donde está esa supercabeza. Para acá. Para acá. Madre mía. Según yo... Ah, sí, miren, 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 miren. Se puede pasar, eh. No, creo, no se puede pasar. Ok, ahí movimos una... Perfecto. Ya movimos la reja. Me parece bien. Y ahora podríamos subir hasta acá, banda. Podemos subir hasta la parte de arriba. I may be a nobody now, but soon, I'll be the most famous boy in London. We'll all be famous, Jack. All smart in our nice new tar coats. I must get closer. Smart indeed. I'll look for the coat on Threadneedle Street when I'm done here. ¡Nos vamos para arriba! ¡Ah, la verde! ¡Madre mía! ¡Qué bonito es aquí, eh! ¡Ay, ay, ay! ¿Y ahora por dónde va? ¿Cómo se pasa eso? ¿No la matará? ¡Madre mía! ¡Qué hago! ¿Qué pasa? ¿Hacia dónde tendríamos que ir? Ok, por una escalera que no se ve, banda. Por ahí tenemos que ir. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a bajar. Y vamos a... Capítulo 3. Y bueno, banda, yo creo que aquí vamos a dejar este video de hoy, el cual espero que les haya gustado. Recuerden dejar su like. Ya saben, si acaso quieren que siga este juego, déjenme abajo en los comentarios y con todo gusto volvemos a jugar este juego, banda. Vamos a volver al menú principal. Y recuerden, City Run London se encuentra disponible en el App Store para iOS. Creo no está para Android y lo pueden encontrar también para Steam, banda. Es un juego indie bastante extraño, podemos verlo. Y la verdad, si acaso quieren que continúe con esta historia, que estaríamos más o menos a la mitad, banda. Si no me equivoco, podemos ver capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 6, capítulo 7. Madre mía, que todavía falta un buen capítulo 8, banda. Tenemos juego para ratos. Si acaso ustedes gustan que siga jugando este juego, déjenme abajo en los comentarios. Con todo gusto lo puedo seguir jugando, banda. Y bueno, hasta aquí dejamos este video de hoy. Y vámonos.